Hola, ¿cómo están? A todos y a todas gracias por seguirnos en este programa de ¿Qué pasó entonces? Es un programa interesante que es una forma diferente de ver la historia, por eso en cada uno de estos programas pues tenemos diferentes invitados que pues todo va a conjugarse en lo que es la historia y sobre todo la historia, nuestra historia, que sobre todo en este año 2021 estamos hablando de ese año del bicentenario, hay temas interesantes y es por eso que el día de hoy hemos invitado a un historiador, un amigo, una persona que está muy involucrada en el tema de la historia. Sobre todo cultural, me refiero al máster Jesús de las Heras. Jesús de las Heras es un historiador, pues graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al igual estuvo su especialidad en Europa. Es realmente una persona que ha trabajado mucho en el tema de la cultura. Entonces actualmente labora en la dirección de cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Realmente Jesús es un historiador cultural consumado, una persona que es una referencia. Así que quiero darle la bienvenida. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimo gusto de poder estar esta noche con ustedes. Un fraternal saludo a mi amigo y compañero, historiador Arnulfo Ramírez de la Costa y también a todo el equipo de Telebásica que hace posible la realización de este maravilloso programa, que es un verdadero aporte a la cultura de nuestro país. Y si usted lo dice, así es, maestro Las Heras. El tema de hoy, por eso lo hemos invitado, es el legado cultural del padre Reyes, personaje ilustre del Bicentenario. Es un tema de mucha actualidad y sobre todo en estos tiempos. Recordemos que este año 2021 hay una serie de actividades que están desarrollando las diferentes universidades y obviamente Telebásica no queda atrás, también es parte de este proyecto. Al igual también la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y las diferentes universidades, tanto públicas como privadas. Qué interesante, esta vez no solo son las públicas, también son las privadas. Así que, bienvenido, maestro Las Heras, a este programa. ¿Qué pasó entonces? Es, repito, una forma diferente de ver la historia. Muchísimas gracias de nuevo. Y para comenzar, me gustaría decir que este tema del día de hoy se enmarca en la revalorización que debemos de hacer de cara al Bicentenario, a estos 200 años de historia republicana que enfrenta no solo nuestro país, Honduras, sino toda la región centroamericana. Entonces, destacan una serie de personajes ilustres y para nosotros como Universidad Nacional Autónoma de Honduras y como hondureños, es todo un privilegio el poder abordar la figura de tan importante e ilustre personaje como es José de Trinidad Reyes Sevilla. Lo que nos interesa puntualizar en esta ocasión es cómo ese legado cultural se ha transmitido a lo largo de un periodo bastante prolongado, ya que aunque estamos haciendo una revisión de los principales procesos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos, etc., de nuestro país y de la región centroamericana de cara a los últimos 200 años, también podemos ver cómo el aporte significativo desinteresado y de un gran compromiso cívico es el que ha hecho que estos personajes destaquen en el tiempo. No hay precedentes tan significativos como el de la figura del Padre Reyes en nuestra sociedad, debido a que lo vemos como un personaje que sentó la base no solo de la educación formal a través de lo que es la creación de nuestra universidad, y que veremos a continuación, sino de actividades que eran de educación no formal. Y ahí está ese aporte cultural que vemos registrado en el proceso de construcción de nuestra nación. Si muy claramente estamos llegando a los 200 años de historia republicana en nuestro país, también tenemos que observar que el aporte que hizo el Padre Reyes posiciona a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en este momento en 174 años de existencia de esos 200 años de historia republicana. El Padre Reyes, recordemos que es una persona que fue forjada, fue formada en los últimos años del periodo colonial. También recibió una serie de instrucciones que flotaban en el ambiente americano derivadas del enciclopedismo francés, de la ilustración, etc. Y que aportaron una notable huella para el inicio de las actividades en pro de un republicanismo en todo el suelo continental americano. Si abordamos entonces el tiempo histórico que le tocó vivir al Padre Reyes, encontramos que es un periodo de transición de una monarquía que existió al final del periodo colonial hacia un republicanismo, una independencia que es el hecho que se manifiesta como un detonante en este momento para lo que es el proceso ya post-colonial en suelo hondureño y centroamericano, pero que también va a haber creado en ese periodo colonial la base de la identidad compartida de los hondureños centroamericanos americanos. Entonces eso es lo que podemos ver. Un personaje forjado en las esferas tanto religiosas como ideológico-conservadoras, pero que enfrenta de muy buena manera, con todo ese bagaje cultural atesorado, una nueva sociedad que, al igual que otros grandes personajes ilustres de la primera mitad del siglo XIX, nos llevan a definir cómo será el rol de estas nacientes naciones centroamericanas. Cuando hablamos del Padre Reyes, Maestro Jesús, nosotros lo conocemos como, básicamente, como está aquí la imagen, José Trinidad Reyes, pero aquí, solo aportando aquí, el nombre completo era Juan José Zajaujún de la Santísima Eternidad Reyes. ¿Es todo cierto, Maestro? Es totalmente correcto, ¿verdad? Es totalmente correcto y esa es una tendencia, una tradición de familias notables del pasado. No es que todas las personas tenían esos nombres tan complejos, y, de hecho, que son evocaciones a la Santísima Trinidad a figuras bíblicas, como observamos en este caso. Es correcto y es un nombre, pues, adorable, si lo pensamos, ¿verdad? Porque nos da a entender en qué tipo de familia ha estado este personaje, que es una familia de tradición cristiano-católica, ¿verdad? y que refleja, pues, esa singularidad del tiempo histórico propio del periodo colonial y como antesala al siglo XIX, en la que la influencia ideológico-religiosa estaba profundamente ligada a la vida de las personas. Esto, ya vemos que en el presente no tiene el mismo sentido y a veces solo tiene un único nombre, una persona. Pero es parte de la tendencia y la tradición hispánica colonial. Recordemos entonces, a través de estos datos biográficos, que es un día 11 de junio de 1797, cuando nace José Trinidad Reyes Sevilla y nace en la ciudad de Tegucigalpa. En ese momento, recordemos que la capital es Comayagua. Así que Tegucigalpa es una ciudad importante, derivada de su producción de metales, que eran exportables, a lo cual hace que sea la capital de la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Lo que resulta interesante es que Tegucigalpa va a ser, a través de la obra del padre Reyes, el lugar donde se va a dar la primera universidad pública de nuestro país. Y que nos posiciona en el presente como una mega universidad, siendo la segunda más grande de toda Centroamérica. Pero no nació en la ciudad de Comayagua este impulso a la educación, a pesar de ser la capital de ese momento. Es interesante entonces ver cómo el 11 de junio de cada año celebramos el Día del Estudiante Hondureño, en conmemoración al nacimiento del padre Reyes hace 224 años. Es un hecho notable, es un hecho afortunado para la sociedad hondureña, que mira siempre como uno de sus personajes más ilustres al padre Reyes. Pocos personajes de la historia nacional centroamericana y americana tienen tanto reconocimiento y generan tan poca controversia como el padre Reyes. Más adelante, si vemos los estudios que realizó el padre Reyes, obviamente es alguien que se ha forjado en el sacerdocio y vemos que inicialmente estudió en León, Nicaragua, ya que no podía hacerlo en el colegio tridentino de Comayagua, que exigía una pureza de sangre, la pertenencia a otros cánones o fenotipos que no tenía el padre Reyes y encontraba en ese momento que la Universidad de León en Nicaragua permitía la posibilidad para que todos los estudiantes centroamericanos que no eran de una clase acomodada pudieran estudiar en dicho centro. Posteriormente, vamos a ver cómo en 1820 se inicia ya en esta actividad del sacerdocio al ordenarse como un subdiácono. Más adelante, de sus estudios en León, es necesariamente que se traslada a Guatemala y en Guatemala ya vemos que estuvo otro periodo de tiempo hasta el momento que llega a Honduras, su retorno en 1828. Si vemos las ocupaciones del padre Reyes, podemos decir entonces que además de su carrera sacerdotal y de ser investido tanto como diácono, después como premítero, ya hay una incursión en el mundo de las letras a través de sus aportes a la poesía. También lo vemos como autor de textos ideológicos y políticos reflejados en la defensa de los derechos que tenían las mujeres, sobre todo el derecho a la educación, algo impensable en muchos lugares del continente americano para ese momento. Así que también va a ser uno de los pilares para lo que son las reivindicaciones de la mujer en ese tiempo histórico. También vemos entonces que lucha por los derechos que tienen las clases menos acomodadas, los pobres, es, como hemos mencionado y conocido todos, el fundador de nuestra universidad, que podemos decir, existieron otras actividades complementarias a la creación de la universidad, como el hecho de que desde 1832 a los primeros años de su retorno a Tegucigalpa, abre una cátedra de gramática latina, después en 1845 lo vemos con la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, y en 1846 con la creación de la Academia Literaria de Tegucigalpa, que es la institución que va a ser elevada a la categoría de universidad. También está tipificado como el iniciador de la dramaturgia a nivel centroamericano, recordemos que las actividades que desarrolló en cuanto a la literatura, poesía, dramaturgia, están contenidas en estas famosas pastorelas que vamos a mencionar más adelante, y también lo vemos entonces como un autor permanente de textos que van a ser, en algunos casos, desenmascarar a los gobernantes de turno y a los vicios y defectos de la sociedad en la que le tocó vivir. Interesante, realmente, porque es un personaje polifacético, con casi, digamos así, se dedica a diferentes actividades, y eso es lo bueno que es el proceso del tema, es el legado cultural del Padre Reyes, personaje ilustre del Bicentenario. Vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie, recuerde también escribirnos a nuestro correo, quépasóentonces, arrobatelebasica.com, y también búscanos en nuestras redes sociales como STVE Telebásica. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en tu programa, ¿Qué pasó entonces? Hablando acerca del legado cultural del Padre Reyes, personaje ilustre del Bicentenario. Realmente es un personaje emblemático, como un personaje que, como lo hemos comentado en la primera parte, es un legado, es un legado no solo en la educación, es un legado en ambos, en diferentes aspectos. Realmente el Maestro Jesús, el Padre Reyes, es un personaje integral, ¿no? Sí, incursionó como hemos visto en muchos campos, y de forma inédita, porque el tiempo que le tocó vivir, si lo recordamos y lo vemos con mucha frialdad, encontraremos que fue de mucha inestabilidad a la cual se suman catástrofes naturales, plagas, sequías, etc. Aún así, nunca perdió el ánimo de poder comprometerse y colaborar con la sociedad de su momento, ¿verdad? En la que estamos hablando de la sociedad es la primera mitad del siglo XIX, en la cual incursiona en temas tanto religiosos, políticos, económicos, sociales, y sobre todo los culturales que estamos viendo en este día. Si analizamos el contexto político centroamericano, tenemos que ver que al momento de la independencia, el padre Reyes es una persona joven, es alguien que ya arriba a los 24 años ha iniciado sus estudios de sacerdocio, lo hemos visto en su despertar cultural a través de los estudios que desarrolla en León, pero todavía no hemos culminado con la construcción de su vida sacerdotal. Es así que de León migra a Guatemala y se une a los recoletos de Guatemala y vuelve hasta el año de 1828 a Tegucigalpa. En ese momento, si vemos el contexto político, encontramos que hemos salido de un periodo de independencia que lejos de dar una estabilidad a la sociedad, dio paso a que hubiera una fractura, una división por los intereses económicos derivados del proceso de independencia en sí. De tal forma que Centroamérica se une muy rápidamente a lo que es la anexión al Imperio Mexicano de Agustín Iturbide, que va a durar muy poco tiempo, apenas sobrepasa un año de existencia, pero que dejó a la sociedad centroamericana desquebrajada. Hubo incluso la pérdida de los territorios de Chiapas, que hoy corresponden a México, y que históricamente eran parte de la región centroamericana. Vemos que hay ocupación de gobierno militar de México a la región centroamericana, Guatemala queda enfrentada políticamente y militarmente con su vecino que es El Salvador. Entonces, todas esas fracturas van a ocasionar que entremos a un periodo que es el de la República Federal centroamericana con profundas diferencias. Era un proyecto notable, políticamente debió conllevar al éxito económico y social y garantizar una paz y un progreso y una estabilidad para Centroamérica, pero nuevamente por los mismos intereses de diferentes sectores es que vamos a encontrar que ese proyecto lo que trajo fue una serie de guerras, de batallas, de luchas intestinas en las siguientes décadas. De tal forma que de esa participación en la República Federal centroamericana lo que fue el resultado es el desquebrajamiento de la misma sociedad a la que pertenecíamos en Centroamérica. Posteriormente, el siglo XIX nos refleja que hay periodos en los cuales la ideología liberal entra en declive, retoma su posición, la reacción conservadora, hasta el momento que vemos implantada, al final del siglo XIX, la reforma liberal. En 1871 para Guatemala y en 1876 para Honduras con la llegada de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa al poder. Entonces, ese es el contexto político centroamericano al que le toca vivir a nuestro primer rector universitario a este pilar de la educación que es el padre Reyes. Posteriormente, cuando vemos ya en 1828 la llegada del padre Reyes a suelo hondureño es inicialmente con un permiso que se solicita a la orden de los recoletos para visitar a su familia en Tegucigalpa. Sin embargo, el padre Reyes ya se queda permanentemente en suelo hondureño para feliz desarrollo, ¿verdad?, de actividades que hemos enmarcado este día en lo que es la cultura, sociedad, política, etc. Entonces, vemos que Tegucigalpa es una ciudad pequeña, es el antiguo real de Minas y en la pantalla podemos ver la iglesia, la Inmaculada Concepción de Comayagüela, que es el primer lugar donde oficia a misa el padre Reyes el día de su llegada a Tegucigalpa. Recordemos entonces que las actividades que desarrollaba la sociedad de Tegucigalpa y Comayagüela al momento de la llegada del padre Reyes habían caído en un letargo derivado de esa pérdida, primero, de su titularidad como ciudad en los años finales del periodo colonial, en la cual la Intendencia de Comayagua controla lo que eran las actuaciones económicas y políticas de todo lo que es la provincia de Honduras. Ahora, el retorno del padre Reyes entonces se debió en un momento que había luchas intestinas entre todo el suelo centroamericano, ya vimos al momento de que él estudió en León había luchas entre sectores ideológicos y conservadores y lo mismo pasa cuando está en Guatemala. Es un difícil comienzo de una vida republicana para la sociedad centroamericana casi en su totalidad. Entonces, de este primer momento de llegada a Tegucigalpa empieza su labor social y en ese proceso se involucra de lleno con las personas de la ciudad de Tegucigalpa y empieza a la vez a hacer los primeros aportes en educación. Al saber que tiene un conocimiento mayor que esa población, su intento es de darle una superior cultura a los habitantes. Sabe que no lo puede llegar a ser como una educación formal para todos. Entonces, su ingenio le lleva a crear una nueva propuesta educativa que es a través de las artes, a través de la cultura, a través de la poesía, a través del teatro, etcétera, que es lo que posiciona en el recuerdo de la población de Tegucigalpa la figura del padre Reyes inicialmente. Maestro, aquí, en este caso, es interesante hacer notar que él llega, obviamente a Coma de Abuela, porque ahí vive su familia. Ahora, él, una pregunta que se podría hacer sobre todos los religiosos, ¿él era un sacerdote secular o era un religioso? Porque esa iglesia de Coma de Abuela, que obviamente es la más antigua de Coma de Abuela, esa iglesia estaba administrada por los franciscanos. Es correcto. Y recordemos que, de hecho, ese inmueble, la Iglesia de la Inmaculada Concepción, data del año 1797 y corresponde al único centro religioso que tenía el pueblo de indios de Coma de Abuela, como se había definido desde su momento de aparición. Recordemos que es una población tributaria para la Villa de Españoles de Tegucigalpa y, como tú dices, el inmueble en sí estaba en posesión de los franciscanos. Sabemos entonces que es una población muy cercana a Tegucigalpa y que, de hecho, el Padre Reyes tiene su área de influencia en todo lo que es Tegucigalpa y Coma de Abuela del presente, ¿verdad? Que son poblaciones mucho más pequeñas, pero con una escasa participación cultural hasta ese momento por parte de Coma de Abuela. Otro hecho que realmente volcó la vista de la población de Tegucigalpa y de Coma de Abuela a lo que es la figura del Padre Reyes es precisamente que en el año de 1835 el volcán Coziguina de Nicaragua hizo erupción y esa erupción cubrió de cenizas una gran parte del territorio centroamericano. Sus efectos duraron semanas y entonces la pérdida de la luz solar hizo atemorizar a la población de Tegucigalpa pensando que era el fin del mundo. Hay algunos estudios que nos hablan de este episodio, ¿verdad?, de catastrofismo derivado de un volcán y encontramos que en el caso de Tegucigalpa hubieron graves pérdidas materiales en los inmuebles tanto religiosos como de la población. Ese momento fue tan dramático para la sociedad de Tegucigalpa que se acercaron casi que en su totalidad a las iglesias a confesarse, a hacer las rogativas, a pedir perdón por los pecados, etc. Entonces era una posibilidad adicional de educar a la sociedad. De hecho, hay alguna referencia de que el padre Reyes hizo incluso tratados de lo que es la vulcanología, los terremotos, para explicar que esto se deriva de un hecho científico, ¿verdad?, pero que era necesario que la sociedad se acercara más a Dios. Entre los daños a la ciudad de Tegucigalpa vemos entonces cómo las capillas de La Merced, de San Francisco y de El Calvario se vieron dañadas y en los próximos dos años, hasta 1837, siguieron las reconstrucciones de la iglesia parroquial de Tegucigalpa, que actualmente es la catedral de San Miguel Arcángel. Entonces sí hubieron serios daños a lo que eran los inmuebles de la ciudad. Sabemos que también hubieron algunas reparaciones en las cuales intervino el padre Reyes fuera del circuito de Tegucigalpa, en algunas aldeas circunvecinas. También podemos encontrar entonces que a la par de esos aportes significativos que hizo el padre Reyes en materia cultural se encuentran de manera preferencial a juicio personal lo que son las pastorelas, porque las pastorelas involucran no solo el ingenio de la persona que ha creado estos textos, estos diálogos, esas escenas en qué contextos se van a realizar, sino que a la par de ellas vemos entonces esa evidencia teatral, lírica, poética, ¿verdad?, que reviste la obra del padre Reyes. Junto a las pastorelas, el padre Reyes también trabajó lo que son los zones, los villancicos, los cuandos y música popular. Todas ellas están contenidas dentro de estas producciones, de estos dramas bucólicos que son las pastorelas. Muy interesante, realmente es como el padre Reyes y este legado cultural va aportando y cómo se va desarrollando apenas llega a estas tiernas. Pero vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, vamos a seguir hablando del tema, el legado cultural del padre Reyes, personaje ilustre del Bicentenario. Gracias por seguir con nosotros en tu programa, ¿Qué pasó entonces? Realmente el padre José Trinidad Reyes es un personaje ilustre que no solo aportó en el tema religioso, pero también aportó en el tema cultural. Y hay una actividad cultural muy importante conocida como las pastorelas, que es lo que vamos a ver en esta oportunidad. ¿Qué son realmente las pastorelas, Maestro Jesús? ¿Y cuáles fueron esos aportes del padre Reyes en estas pastorelas en Honduras? Muy buena pregunta. De hecho, cuando se habla de las pastorelas, es conocido que se trata de dramas bucólicos, son dramas que ocurren entre pastores. Hay una manera de definirlo como drama bucólico. Sin embargo, el padre Reyes, que es su creador, los define como pastorelas. Entonces, las pastorelas tienen una increíble notoriedad en el sentido de su función. Su función es claramente educativa, en cada una de ellas se han plasmado diferentes pasajes bíblicos, pero también con un acercamiento a la sociedad en la que le tocó vivir al padre Reyes. Habla de personajes, habla de tradiciones, se habla de danzas, de comidas, etc. Entonces, encontramos que sirven como un fiel testimonio de lo que era la Honduras del siglo XIX. Toca también en ocasiones a personajes políticos y el problema que hemos detectado con ellas es que no se atesoraron con el suficiente cuidado como para que los originales quedaran intactos. Es una serie de obras que compiló el rector de la universidad que va a ser don Rómulo Durón de las mismas personas que las escenificaron en un periodo entre 1830 y 1855. Aquí tenemos algunas de las ocho pastorelas que se escenificaron en Tegucigalpa y esas pastorelas entonces aunque aparece sin fecha la más antigua de todos que es la pastorela Noemi involucra a nueve personajes generalmente aparece un ángel las pastoras y los pastores. Si vemos el cuadro la intención es dar a conocer cómo se había estructurado cada una de las pastorelas en cuanto a la cantidad de actos en cuanto a la cantidad de escenas y vemos que las primeras pastorelas escenificadas en Tegucigalpa porque es el lugar donde se escenificaba y se presentaban al final de año o en el día de la Candelaria al inicio del año siguiente es una serie de obras entonces que reflejan la vida y costumbres de la sociedad de Tegucigalpa. Como decía hace un momento el problema que existe es que si se tocaba a un personaje político y se satirizaba el tiempo histórico no nos permite ya reconocer de qué personaje se estaba hablando porque si se cuidaba mucho el padre Reyes al escribir las pastorelas de no dejar los nombres del personaje del cual hacía alusión sino los vicios o las características generales a las cuales estaba tratando de desenmascarar. Entonces si vemos todas las pastorelas registradas del padre Reyes que debieron haber algunas más son generalmente con nombres de mujeres. Entonces ahí se ve ese primer intento por posicionar el papel de la mujer y si uno lee el contenido de cada pastorela es que es increíble el valor que le da a la mujer el reconocimiento la gran estimación que se siente por ella y muchas veces encontramos en el varón lo opuesto que es comelón que le gusta el vino que es saragán que no quiere trabajar entonces estaba ridiculizando los vicios de la sociedad machista y estaba exaltando la fe la templanza de las mujeres de su tiempo eso también reviste de un valor adicional a las pastorelas entonces realmente desde nuestro tiempo histórico es el mejor tiempo para poderlas leer debido a que nuestro juicio crítico desde la visión del presente es muy diferente a la del tiempo histórico de la mitad del siglo XIX sabemos que de hecho estas pastorelas estuvieron siendo presentadas con posterioridad a la muerte del padre Reyes en 1855 casi hasta la segunda década del siglo XX para 1919 1920 estamos hallando algunos relatos de presentación de pastorelas siendo la última de ellas la de Olimpia retratada en este cuadro y hay una más que es la pastorela de Floro entonces si vemos entre los títulos de las pastorelas aparece Noemí sin fecha la de Micol que fue fechada para el 15 de diciembre de 1838 Nestalia aparece en 1840 Selfa no tiene fecha después tenemos si podemos ver la pastorela Rubenia Elisa Albano la única con nombre de varón en este cuadro y finalmente Olimpia en 1855 que es el año de fallecimiento del padre Reyes quiere decir que si no le hubiera sorprendido la muerte muy probablemente algunas pastorelas adicionales hubiéramos conocido hay una pastorela adicional que no coloqué aquí y no es porque no cabe en el cuadro esa es la pastorela Floro que resulta ser tan imperfecta que incluso se duda de si esta pastorela realmente es atribuida al padre Reyes hay estudios muy interesantes que develan sus contenidos y si hay una clara estructura y semejanza con lo que hemos visto en otras pastorelas sin embargo el hecho de haber sido trastocada de haber sido mutiladas en su contenido nos impide tener una clara aceptación de dicho contenido entonces si si nos fijamos un poco en el cuadro vemos como las primeras pastorelas eran tal vez menos extensas tenían dos actos tenían tal vez unas 8 a 12 escenas y con el paso del tiempo encontramos que aparecen ya de 3 y 4 actos entonces se está haciendo en la última pastorela ya la un abordaje más complejo donde los diálogos de los personajes realmente invitan a que fueran personas con mucho estudio de ese contenido porque no es tan fácil de memorizar en vista de que tiene una gran cantidad de textos ¿verdad? y había que cuidar la entonación el timbre sin duda pero al hacer la lectura la riqueza del verso lo complejo de eso lo lo fascinante que resulta es como poder entender un poco de que había en la en la mente ¿verdad? y en el corazón del Padre Reyes es interesante a nuestro Jesús un comentario que como se le dice en la última la Olimpia la hizo en 1855 que bueno fue el año de su muerte prácticamente el Padre Reyes murió joven en casi la edad de 58 años es correcto es correcto recordemos incluso que él era rector primer rector de la universidad a partir de 1847 así que estas pastorelas que hemos visto la mitad de ellas fueron escritas siendo rector también recordemos que hay una participación en la en la política en la sociedad de su tiempo va a apoyar el mandato de José Trinidad Cabañas Fiayos la que va a ser presidente de Honduras el séptimo presidente constitucional de Honduras entre 1851 y 1855 el Padre Reyes es consejero es asesor de ese gobierno entonces vemos que está incursionando no solo en las actividades de educación formal sino en la educación no formal y también en esferas políticas recordemos también que el Padre Reyes tiene mucho respeto y mucho interés en la educación de todos y si no es por vía formativa en un centro educativo tiene que ser una formación alterna y eso es para mí el mérito que encuentro en la presentación y escenificación de estas obras hay algunos datos incluso que aparecen en los apuntes biográficos que hizo Yanuario Girón alguien muy cercano al Padre Reyes y nos dice cómo seleccionaba para escenificar las pastorelas a pastoras y pastores en la gente común en la gente de la ciudad en el vendedor en las personas que para nosotros no sería tal vez pensados en un primer momento por no ser de una escuela de teatro o no ser del área de letras sino que él tomaba gente del pueblo para escenificar y lo retaba muy importante muy importante a la edad de 50 años fue el primer rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es correcto es correcto y ya como rector ostentaba el título de doctor así que nosotros generalmente decimos ah premítero o padre pero él es un doctor y de hecho en esta lámina vemos que aparece la portada de la obra publicada en 1905 que es pastorelas del premítero doctor don José Trinidad Reyes y que fueron rescatadas entonces por este notable rector que va a tener la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que era el doctor don Rómulo Durón don Rómulo Durón tiene ese mérito también muy grande de haber ido recopilando entrevistando a la gente que había escenificado y presentado alguna de las pastorelas y ir copiando de su puño y letra lo que le había tocado escenificar a cada persona integrar ese trabajo una labor que duró con muchos años y hasta llegar a culminar en esta presentación de la obra que contiene las ocho pastorelas que vimos hace un momento si nosotros revisamos en las pastorelas incluso podríamos hacer incluso una pequeña lectura y entender que hay versos que hay métricas que hay rimas como el padre rey está encontrando actividades de la sociedad hondureña y las está plasmando además de plasmar eso que es como decir el elemento que atrae al público una vez que ha capturado la atención de ese público ya empieza a presentar los pasajes bíblicos entonces creo que es una manera muy eficiente muy eficaz de poder llegar a un público y sobre todo de fortalecer y acrecentar su cultura claro él metió la enseñanza a la época y él lo aprovechó y lo puso en práctica gracias también a su formación que tuvo al padre reyes bueno vamos a hacer una breve pausa usted no nos cambia ya regresamos con tu programa ¿qué pasó entonces? legado cultural del padre reyes personaje ilustre del bicentenario realmente es un personaje ilustre de este año 2021 2021 cómo vemos ese legado cómo llega hasta nuestros días y que de una u otra forma las estamos estudiando las estamos reaprendiendo que realmente ese es uno de los objetivos y el maestro Jesús cabe destacar que el padre reyes tiene una serie de trabajos vamos a decirlo casi inéditos o que se están dando a conocer hasta nuestros días eso es correcto y de hecho la universidad nacional autónoma de honduras en su esfuerzo por conocer y valorar el trabajo de diferentes personalidades desde el año 2008 hace el estudio de los años académicos universitarios es un gran honor el que el año 2020 recién pasado haya sido dedicado a la figura del padre José Trinidad Reyes Sevilla eso nos permitió como universidad el poder conocer a través de documentación no solo biográfica sino de de sus estudios de sus implicaciones sociales culturales políticas etcétera pues ver cuáles serán las otras actividades menos conocidas de este personaje es importante entonces no solo hacer la valorización y la revalorización sino que ponerla a la orden de la sociedad en su conjunto hay mucho que se desconoce las pastorelas que hemos estado mencionando podrían ser un verdadero mecanismo aleccionador y nos dan la oportunidad si lo pensamos de entrar en una cápsula de tiempo en poder reflejar las vivencias del momento que da inicio a este proceso de vida republicana cuando nosotros vemos entonces en esta pastorela a una serie de de sinsabores que le tocó vivir a esa sociedad o que hay también los elementos de fe de de búsqueda del bienestar el acompañamiento que hace los pasajes bíblicos etcétera las anunciaciones que hace en los ángeles ahí registrados nos permiten varias cosas conocer el pensamiento del padre rey conocer aspectos de la sociedad del siglo 19 nos permiten ver cómo podía ser tan resiliente este personaje que a un hecho negativo inmediatamente le sacaba algo positivo entonces cómo construirnos en un tiempo como el que estamos viviendo es un muy buen ejemplo de qué hacer de cómo estimular a esa creatividad y creatividades que todos tenemos y que todos podemos desarrollar y allí veo ese elemento poderoso de fe pero es una fe que es en las personas en creer en los demás en poder construir cambiar mejorar la situación de cada uno yo encuentro diferentes facetas pero que todas se complementan a hacernos mejores y yo creo que ese debería ser el mensaje que nos dé el estudio de las pastorelas y su análisis y no digamos como una fuente de información de este tiempo histórico tanto don Rómulo Durón como Esteban Guardiola hicieron estudios de las pastorelas hicieron la comprobación de sus contenidos no solo pensar en una persona que le redactara todo sino en todos los testigos de época que es lo que habían oído tanto si fueron personajes protagónicos que escenificaron como pastores y pastoras o si eran personajes del público y eso permitió hacer la reconstrucción y la restauración de las pastorelas ¿qué hacen estas pastorelas? pues como vemos aquí evocan la vida del campo las personas trabajadoras el descanso las actividades de ocio las actividades compartidas las actividades colaborativas en ese caso y todo ello en favor de si nos cansamos hacemos actividades honestas pero también descansamos celebramos y que culminan generalmente con la adoración a Dios otro otro elemento entonces que tenemos que ver es nuestras fuentes de consulta afortunadamente existen valiosos escritos sobre lo que ha sido la vida del padre reyes y su obra generalmente decimos si si el padre reyes es el pilar fundamental de la educación fundó la universidad y hasta ahí nos quedamos hemos visto este día como las pastorelas vienen a ser un testigo valioso de esa contribución notable que hiciera tanto a la literatura al teatro etcétera y que está para su estudio también vemos como en esta obra que es la biografía del padre reyes como ha sido construida desde nuestro tiempo y con el aporte muy significativo de autores como Ramón Rosa recordemos que de hecho Ramón Rosa está emparentado con el padre reyes solo que no lo conoció mucho ya que el fallecimiento en 1855 él era apenas un niño pero encontramos ese interés profundo en redescubrir a la figura de este primer rector de la universidad y pariente directo de Ramón Rosa que es el padre reyes entonces en los años subsiguientes ya tanto para el centenario de su fallecimiento los 50 años de su nacimiento se fueron haciendo obras que hoy hoy por hoy resultan ser una contribución notable para acrecentar la información de esta memoria histórica aquí tenemos afortunadamente una fotografía de el padre reyes que fue publicada en el año de 1955 casualmente y no es casualmente es por el centenario del fallecimiento del padre reyes entonces en esta obra biográfica es que encontramos esa fotografía aparece también una descripción que hace Ramón Rosa de su semblante de su fisonomía y que nos permite darle ya un reconocimiento auténtico a la persona entonces vemos que de hecho tiene un rostro muy noble muy 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 bueno de mucho bienestar pero con unas cejas bastante pobladas una una frente no muy pronunciada ¿verdad? entonces esa es parte de la descripción que va a hacer Ramón Rosa de el padre reyes hay que verlo hermoso por dentro entonces encontramos en la en la biblioteca de de nuestro país tanto en la biblioteca del sistema bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como en otra referencia estas publicaciones que se han hecho eh don Romulo Durón logró publicar entonces lo que eran los aspectos para poder rectificar algunos errores de comprensión que habían sido publicados en obras anteriores y eso lo hizo gracias a su trabajo paciente como investigador al momento de restaurar las pastorelas como mencionamos antes las personas que estudian involucradas en la creación de la Universidad de Honduras también aportaron datos sobre el personaje al cual conocieron con mucha profundidad que era el Padre Reyes entonces esas han sido valiosas contribuciones que hoy por hoy podemos consultar debido al momento que vivimos derivado de una crisis sanitaria es que no tenemos acceso a la biblioteca aunque si hay un propósito dentro de este bicentenario de poder llevar a digitalización y a acceso permanente de estas obras y otras más para la sociedad en su conjunto podemos ver en esta en esta obra también que la universidad hizo un proyecto que en 1952 estuvo dirigido por don Esteban Guardiola y es precisamente para el reconocimiento de no solo de las actividades sino de socializar contenidos derivados de la presencia institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de los personajes más significativos que han tenido una implicación directa y permanente en la construcción de nuestra sociedad que interesante realmente lo que hemos aprendido el día de hoy y gracias por compartir esos conocimientos y su investigación vemos la pasión con lo cual usted nos lo tramite mensaje final a todas las personas que nos ven bueno yo creo que eso de un mensaje final no es es la necesidad que tenemos todos de construir algo mejor y estos ejemplos que son relevantes como el de la vida del padre reyes pues nos permite poner de nuestra parte y crear sociedades más resilientes el tiempo histórico que estamos viviendo en mucho tiene algunas coincidencias con el tiempo que le tocó vivir al padre reyes dificultades siempre habrá la manera de levantarnos es nuestro reto permanente y muchas gracias por permitirme estar en este espacio gracias a usted y a ustedes también que nos van siguiendo todos los miércoles y los domingos en estos temas interesantes hoy el legado cultural del padre reyes personaje ilustre del bicentenario siempre sabemos que el tiempo es corto la historia larga hay muchas cosas más que decir pero bueno lo importante es despertarles a ustedes el interés por conocer a estos personajes que han sido poco o nada conocidos o como algunos lo dicen por ahí criticamos a estos personajes sin tener una base histórica la historia es la ciencia que nos ayuda a poder entender en forma científica estos procesos históricos bueno y no olvides escribirnos a nuestro correo que pasó entonces arroba telebasica punto com al igual también pues por tus sugerencias comentarios nuevos temas a nuestras redes que estamos como stv de la básica soy soy arnulfo ramírez de la costa nos vemos en la siguiente gracias hasta pronto lo no 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 ¡Gracias!